Es el candidato y ministro de Economía de un gobierno en un país cuyo mayor problema es la economía. Él dice que como presidente puede solucionar la inflación, algo que no pudo solucionar como ministro. ¿Cómo? ¿De qué manera? La Cámara nunca corta. 15 minutos a solas, hoy con Sergio Massa. Sergio. ¿Cómo va? Gracias por estos minutos. No, por favor. Vamos. ¿Corriendo? Sí. ¿Cómo te dividís entre ministro y...? La verdad es que, sobre todo en las últimas horas, con la tranquilidad de haber activado el segundo tramo del swap con China, mucho más amplio de lo que inclusive nosotros preveíamos, son 6.500 millones de dólares. Obviamente eso va a permitir que haya cierta calma en un año difícil para la Argentina. ¿Está mirando el dólar en el celular cada tres minutos o no? No, ahora ya no, pero en las últimas horas sí, porque tuvimos un proceso que bueno, terminó con la judicialización de una actitud delictiva por parte de algunos operadores financieros montados sobre declaraciones irresponsables. Pero entiendo que estos 6.500 millones de dólares adicionales que completan la activación total por 11.500 millones de dólares para la Argentina, nos van a permitir acelerar importaciones, nos permiten compensar parte de la pérdida que tuvimos por la sequía argentina este año. Vivió la peor sequía de su historia y perdió 21.000 millones de dólares. ¿Te parece que arrancamos? Cuando vos quieras. 15 minutos, sin cortes. ¿Por qué vos? ¿Por qué Sergio Massa? ¿Por qué la gente debería elegirte su presidente? Porque, primero, soy, creo, de los dirigentes políticos que mejor conoce la Argentina y las relaciones de Argentina con el mundo. Porque tengo la convicción de que trabajo, seguridad y producción, junto con educación pública, gratuita y de calidad, son los cuatro valores más importantes que tiene la Argentina para crecer los próximos años. Porque pudimos dar vuelta la tortilla en temas estructurales y problemáticos históricamente para la Argentina, como el tema del déficit energético. Argentina, el año que viene, no solamente no va a tener que importar energía, sino que va a exportar energía por primera vez en su historia, 7.000 millones de dólares de superávit. Porque, además, pusimos en marcha 92 proyectos mineros que le van a dar al norte argentino un crecimiento en términos de trabajo y en términos de volumen de recursos enorme. Porque abrimos mercados agroindustriales para las avícolas entrerrianas, para el maní cordobés, para el tabaco salteño, para el tabaco jujeño, para el arroz correntino, para la yerba mate, en el caso del mundo árabe. Y, de alguna manera, creo que el camino de Argentina es vender trabajo argentino al mundo, porque eso hace fuerte nuestra moneda, nos permite bajar inflación, pero además nos permite tener la libertad de poder pagarle al fondo y definir nuestro propio proyecto de desarrollo económico sin andar siendo mendigos. Hablaste de inflación. ¿Por qué debería creer la gente que podés solucionar como presidente lo que no pudiste solucionar como ministro? Primero porque la gente sabe, la gente no es tonta, sabe que este año Argentina tuvo un problema que empezó en febrero, terminó en abril, que fue la peor sequía de la historia. Argentina iba a vender por 100 y a importar por 90. Y Argentina importó por 90 y firmó sus contratos para el año por 90, pero no exportó por 100, exportó por 79 porque perdimos 21.000 millones de dólares. Córdoba, Córdoba, Santa Fe, parte de la provincia de Salta fueron declaradas en emergencia, gran parte de la provincia de Buenos Aires. Pergamino, uno de los núcleos productivos más importantes de la Argentina, este año tuvo rindes del 10%, nada. O sea, esa pérdida de exportaciones es de alguna manera la que hizo que nuestra moneda pierda valor. Agravado porque Argentina tiene una deuda con el FMI, que fue una deuda criminal tomada por Macri, que en el 2018 para pagar fuga de capitales, es decir, para pagar timba financiera, transfirió el 66% de la deuda que tomó a BlackRock, Templeton, Pimp, fondos de inversión de Estados Unidos, y esa deuda le quedó a la Argentina. Entonces este año se combinaron dos situaciones que obviamente le quitaron valor a nuestra moneda. ¿Y la emisión? A ver, un gobierno de masa es de déficit cero, si no... Es de superávit, lo planteé en el presupuesto el año que viene, vamos... ¿Y dónde recortás? ¿Que no pudiste recortar hasta ahora o no quisiste recortar? Primero, primero, no dónde recortás, primero es dónde creces. Pero mientras tanto... No, 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 pero es que el 2024 vos tenés un crecimiento de 40 mil millones de dólares de exportaciones, porque hicimos este año todo el recorrido para crecer. O sea, ¿no cortarías de hoy? ¿Cortarías algo o no? Sí, sí. ¿Qué? Pero quiero explicarte porque además no es que lo cortaría, se lo mandé al Congreso para que lo haga. Hay cinco puntos del PBI en el presupuesto nacional que son beneficios a empresas. Te voy a poner un ejemplo. Vos por tu casa pagás bienes personales. Por un artículo que puso Macri en el presupuesto, hay 626 dueños de campos fuera de la Argentina que no pagan impuestos a los bienes personales. Ese ejemplo es uno que representa 0,18 del PIB y hay muchos ejemplos de beneficios tributarios y presupuestarios que hay que recortarlos. Nosotros mandamos un presupuesto con 0,9 de déficit y le dijimos al Congreso, acá hay 5 puntos, no le pido que recorte los 5. Elija 2 puntos, pero el año que viene quiero un punto de superávit. Yo, digamos, en el 2024 creo que Argentina puede tener superávit fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria y acumulación de reservas para sentarse con el fondo y decirle, señores, no es con un acuerdo inflacionario que les garantice solo el cobro a ustedes. Es con un acuerdo que permita el desarrollo para la Argentina y que a ustedes les dé las garantías de que Argentina va a ir pagando. Pero es pagar creciendo, no pagar ajustando. ¿Te ves en el balotaje? ¿Descuento? Sí, creo que... ¿Con quién? Creo que, bueno, eso lo va a definir la gente. Yo, obviamente, trabajo para que el domingo tengamos una victoria lo más contundente posible. Entiendo que, además, hemos logrado contarle a los argentinos cuáles son los modelos de país, ¿no? Con el tema del boleto de colectivo y del tren quedó claro. El boleto de Bullrich y Millet cuesta 1.100 pesos en tren, 700 en colectivo. El boleto de colectivo que yo planteo cuesta 90 y 65 pesos. Pero no es utilizar el Estado para una medida electoralista. No, no, porque también es utilizar el Estado hablando de eliminación de subsidios sin decirle a la gente qué significa en su vida lo que hacen los otros candidatos. Porque hablan de cerrar las cuentas públicas recortando beneficios que tiene la gente. La gente tiene que saber, si vota Bullrich o Millet, el boleto de tren va a valer 1.100 y el de colectivo 700. Si vota Massa, el boleto de colectivo 65 y el boleto de tren 90. Muchos analistas dicen que estamos al borde de una hiperinflación. Se lo pregunto al ministro y candidato. Sin embargo, todos los informes de las mismas consultoras que agitaban eso hace dos meses cuentan que en octubre bajó a la mitad la inflación respecto de septiembre. Y ya lo están empezando a publicar. Lo invito a que vea Ecolatina del día de ayer. Hay una especulación. Hay sectores que construyen opinión y terror sobre la gente para tratar de formar opinión electoral. Son sectores que tienen participación política, pero que lo hacen solapados en consultoras. Y después terminan vendiéndole equipos a los candidatos. Melconian lo vimos claramente. Más allá de que no pudo explicar ninguno de los audios que conoció toda la sociedad. Lo más grave es que él arrancó como un economista independiente de la Fundación Mediterránea que armaba un equipo y termina participando de la interna de Juntos por el Cambio contra Rodríguez Larreta. Ahora, déficit cero, me dijiste que sí. Seguridad. ¿Bajarías la edad de imputabilidad? En seguridad hay tres cosas que son las más importantes. Yo, respecto de edad de imputabilidad o código penal, tengo planteado un código penal desde 2014, que tiene un montón de cambios. Porque, por ejemplo, en la Argentina se dan absurdos como que contaminar un río no sea delito. En la Argentina se dan absurdos como que un delincuente que la policía detiene, un juez lo escarcela al toque. ¿No? Y la gente convive con la frustración de que el delincuente y la víctima conviven en la panadería del barrio. Tres ejes. El primero, prevención. En todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, mismo modelo que el que hice en Tigre que me permitió bajar 80% el robo automotor, que es el delito que más se denuncia, 47% todos los delitos. Ese programa, cámaras, móviles, sistema de botón de pánico, sistema satelital de control, porque tener el patrullero que está durmiendo en la estación de servicia no me sirve para nada. Ese sistema lo vamos a poner en marcha, financiado por el Estado Nacional en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. En segundo lugar, una agencia, se rieron porque dije un FBI argentino, una agencia independiente de investigación de delitos federales con tres delitos como eje. Narcotráfico, corrupción y trata de personas, porque son los delitos transnacionales, donde la plata se va al exterior. Y bueno, y ahí, digamos, además el dato de que va a funcionar en el edificio de Central Córdoba, en Rosario. Tercer cambio, vamos a medir el accionar de los jueces, porque yo rindo examen con ustedes. Ahora, el juez que libera a un delincuente no le da explicaciones a la gente. El juez que demora dos meses en dar una orden de allanamiento no le da explicaciones a los jueces. ¿Qué vamos a plantear? Un sistema de medición. Simple. ¿Cuánto demora usted en un trámite de adopción? Porque no es solo para los jueces penales. Un trámite de adopción, un juicio laboral, las pymes o el laburante que tienen un juicio y esperan cinco años por una sentencia. Bueno, todo eso medible y causal de destitución. Hay dictamen de comisión por parte del oficialismo, hablaste de la justicia. ¿Apoyarías como presidente el juicio político de la Corte Suprema de Justicia? ¿Lo apoyás? Mirá, ese es un tema porque acá la discusión respecto del juicio político a la Corte se da en un marco muy particular. Y entonces se usa la Corte como bandera para hablar de la independencia judicial. Yo quiero una justicia independiente. Pero quiero que rinda cuentas como rendimos cuentas todos. ¿Vos sabés que hay jueces que están hace cuatro años con insanía declarada y que todavía sobreviven en los cargos y que la gente le sigue pagando el sueldo y que nadie hace nada? Pero llegás lo impulsas o no? ¿Dejas que siga el juicio? No, eso es una tarea del Congreso. Yo creo en la división de poderes. Es una tarea del Congreso. Hay que ver cómo queda el Congreso constituido después del 10 de diciembre. ¿Por qué Cristina y Alberto no están en la campaña estos últimos días? ¿Es un pedido tuyo? No, el candidato soy yo. El presidente voy a ser yo el 10 de diciembre. El que tiene que impulsar los cambios que la Argentina necesita soy yo. El que va a liderar desde el 10 de diciembre soy yo. Hay una etapa que viene que en todo caso tiene en mi cara y en un grupo de dirigentes más jóvenes la responsabilidad de la construcción de lo nuevo. entonces nosotros si queremos convocar a la sociedad a construir algo nuevo lo tenemos que hacer sobre la base de mostrarle que ese liderazgo existe ya desde ahora. Y además porque yo tengo la convicción de que la etapa que viene nos obliga a un acuerdo de unidad nacional. Nos obliga a la convocatoria a un acuerdo de sectores que van más allá del peronismo. El peronismo digamos de alguna manera ha sido el núcleo de sostén y de impulso de mi candidatura pero hay radicales socialistas gente del mundo empresario gente del mundo del trabajo que yo quiero en el gobierno desde el 10 de diciembre. Con financiación organización asesoramiento fiscalización en algún momento de la vida política ¿acompañaste a Javier Milei? No. No, eso mira juntos por el cambio cuando quiso destruir a Milei dijo a Milei lo armó masa ¿no? Hay gente que militó con vos alguna vez en la lista. Con el cambio también Sebastián Pareja era funcionario de Emilio Monzoy de Sebastián García de Lucas hace cuatro meses y ahora es candidato a senador de Javier Milei digo hay gente que en todo caso va cambiando de partido ahora hay un dato objetivo concreto el responsable de financiamiento de la campaña de Javier Milei es un íntimo amigo de Macri el jefe de campaña de Javier Milei es Caputo el sobrino del hermano de la vida de Macri ¿Vos decís que lo financia Macri? No, yo lo que digo es digamos hay gente que está en un lugar hay gente que está en el otro eso de querer etiquetar y de querer amontonar me parece que es parte de una mirada media barreta de la política que digamos sobre todo lo vimos en el debate la falta de capacidad de convocatoria y de liderazgo de los candidatos de Juntos por el Cambio primero lo llevó a lotear el gobierno antes de que la gente los elija gobierno y después lo llevó a tratar de ensuciar a los otros candidatos porque no había propuesta vos conduciste una parte del debate yo hice propuesta para crédito hipotecario para la vivienda hice propuesta de dos millones de lotes con servicios hice propuesta en materia de seguridad hice propuesta en materia ambiental hice propuesta en materia educativa y conté que íbamos a hacer con los chiquitos de 45 días a 3 años de 3 años a 5 años de primero a tercer grado y con los pibes de cuarto y quinto año más las universidades te quiero hacer una pregunta con una mano en el corazón decime qué propuesta recordás de alguno no, no, no faltan mucho las propuestas es más de hecho sé que criticaste el debate creo que es el debate posible son unos minutos yo no critiqué el debate yo lo que critiqué no es el debate yo lo que critiqué es que un candidato vaya y lea porque vos tenés que ir a contarle a los argentinos cuál es tu sueño no ir a leer lo que te escribe me quedo sin tiempo Chocolate Rigao acaba de decirme hace hora nada más Patricia Bullrich que conduce a Maza cuál es la relación del Frente Renovador que le pregunte a Maxi Abad lo mejor que puede hacer es preguntarle a su propio candidato que le pregunte a su candidato a senador si quiere saber qué le dijiste además es digamos firmante ahí en la legislatura que le pregunte a Abad no hay gente tuya en ese recorrido le tiene que preguntar a Abad Abad sabe bien 15 minutos me quedaron muchas preguntas si te toca a vos que sea lo mejor para todos ojalá que sí de verdad y la próxima 20 si atrás se balotas 20 bueno no tengo problema gracias Sergio no de nada muchas gracias 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 gracias